Dios es homosexual. Dios es una mujer. Dios está tatuado. Dios es el polvo debajo del refri. Dios eres tú. Porque todo lo que existe es una manifestación de Dios. Cuando tienes sexo, Dios disfruta el sexo y el placer a través de ti. Si no te gustan las verduras, Dios experimenta no gustándole las verduras en esa realidad. El universo o Dios se vuelve consciente de sí mismo, expresándose en diferentes cuerpos, gustos o creencias, amándose y aceptándose, porque cualquier cosa que surja es el mismo ser. Aspectos como el amor, la creatividad, la inteligencia vienen del mismo lugar de donde empezó la creación. El único que te juzga y castiga es la voz en tu cabeza, no un señor. Y descubre que de donde surgen los pensamientos es en donde vas a encontrar a Dios, la conciencia pura en su máxima expresión.